Buenas a todos, bueno, sábado, qué buen día hace para ir a tomar algo, para ir con los amigos, con la familia, la verdad, aquí por lo menos hoy no hace un calor tan infernal y bueno, sábado además de partidos de fútbol, tenemos de todo, pero, pero hay que hablar de Luis Rubiales, del beso, del no beso, del, de todo esto, ¿no? Del bochorno que nos está haciendo pasar la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y de algo que creo que se ha tratado tan mal, ¿no? Tan mal, que ya no es algo deportivo, sino que es algo que se ha elevado a la política, que todo el mundo está opinando, que, 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 que se sabe ya en, en todo el mundo, ¿no? De lo mal, de los pasos tan mal que lo está haciendo, digamos, la Federación Española de Fútbol y Luis Rubiales, es algo que se tenía que haber quedado, pues, en algo muchísimo más pequeño, cada día que pasaba el bochorno era mayor, ¿no? Hasta que en el día de ayer, pues, explotó ya, para mí, ya, el, el, lo peor de, 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 de todo este asunto, con la rueda de prensa lamentable de Luis Rubiales, el buen comunicado de todas las jugadoras, que ahora lo vamos a comentar por encima, la respuesta bochornosa de la Real Federación Española de Fútbol, y hoy tenemos el bombazo, y es que la FIFA suspende provisionalmente a Luis Rubiales para los próximos tres meses, ¿vale? La FIFA ha actuado y ha suspendido al presidente de la Real Federación Española de Fútbol de sus funciones durante tres meses. A este punto hemos llegado, desde el pasado domingo, ¿no?, en la celebración del Mundial, hasta el sábado de hoy, seis días después, donde tenemos, pues, un notición, y es que la FIFA suspende a Luis Rubiales, y esto es para, esto es para reflexionar, esto es para, en qué mal lugar nos está dejando Rubiales, nos está dejando la Federación Española de Fútbol, y qué limpieza, qué limpieza necesita la Federación Española de Fútbol, ¿no? Ayer os comenté la bochornosa rueda de prensa de Luis Rubiales, dándose golpes en el pecho, cual macho alfa, diciéndolo bien que lo había hecho, quedando como víctima del sistema, dejando de culpable incluso a Jenny Hermoso y casi a toda la selección femenina, ¿no?, y quedando él como víctima y como prácticamente el salvador del fútbol español y de la Federación Española de Fútbol, algo bochornoso, algo que creo que quien viera debió flipar, ¿no?, debió flipar, y una cosa es esperar o no que dimita, que eso es muy difícil aquí en España, ¿no?, pero otra cosa es la rueda de prensa. ¿Qué pasó? Pues que hubo comunicado de las jugadoras, en este caso, comunicado de Jenny Hermoso, pero comunicado de muchas jugadoras españolas, entre ellas todas las jugadoras campeonas del mundo y en total 80 jugadoras españolas hicieron un comunicado durísimo contra la Federación Española y contra Luis Rubiales. Entonces, fijaros si es difícil esto, ¿no?, jugadoras tanto del Barça, del Real Madrid, la propia Jenny Hermoso, de diversos equipos de España se unieron y dijeron que no volverían a jugar en la selección mientras la Federación Española no hiciera una limpieza, mientras Luis Rubiales siguiera siendo presidente de la Federación Española de Fútbol. Se plantaron y dijeron lo que yo os dije que tenía que pasar, ¿no?, y que parecía que iba a pasar, y es que las jugadoras renuncian a la selección mientras no haya cambios en la Federación Española de Fútbol, pidieron cambios, dijeron que era una absoluta vergüenza que se dudara de Jenny Hermoso, etcétera, etcétera, ¿no? Un comunicado duro contra Luis Rubiales y muy merecido. ¿Dónde viene ya el bochorno mayor cuando, horas después, la Federación Española de Fútbol hace un comunicado defendiendo a Luis Rubiales? Donde pone una serie de fotos de cómo se supone que Jenny Hermoso coge a Luis Rubiales, la agarra, ¿no?, lo sube hacia arriba, ¿no? Pone varias fotos donde defiende la honorabilidad de Luis Rubiales, que dice la verdad y además amenaza, ¿no? Amenaza, dice que va a tomar acciones legales por mentir, ¿no?, contra Jenny Hermoso, y les dice a las futbolistas que sí, que respeta su posición, pero que si las llaman, tienen que ir con la selección española porque es su obligación, y si no, pues, que se atengan a las consecuencias, ¿no? Es algo lamentable. Es algo lamentable porque es tan simple, ¿no? Es tan simple esto. Es realmente... Es realmente un bochorno, pero es que es tan, tan fácil, ¿no? Que Luis Rubiales no le puede dar un beso ni a Jenny Hermoso ni a ninguna jugadora de la selección española de fútbol, sea consentido o no consentido, porque no deja de ser su jefe, ¿vale? No deja de ser su jefe. Es un jefe plantándole sin consentimiento, según Jenny Hermoso, con consentimiento, según Rubiales, un beso a una empleada suya. Que Luis Rubiales no puede tocarse los huevos en una celebración diciéndole, ole por nuestros huevos, ¿no? Como, en este caso, a Jorge Vilda, delante de todo el mundo, ¿no? Delante de las autoridades. Que eso no lo puede hacer un presidente de la Federación Española de Fútbol que nos representa a todos. Que Luis Rubiales no puede coger a Atenea así como si tuviera toda la confianza del mundo, ¿por qué? Porque es el jefe de ellas. Que Luis Rubiales y la Federación Española de Fútbol lo que tendrían que haber hecho es dimitir ante el comunicado de todas las jugadoras renunciando a la selección. Que acaban de ser campeonas del mundo. Que tenemos el mejor equipo femenino del mundo. Además de otras jugadoras que no fueron, que seguramente hubieran sido titulares. Y no lo vamos a aprovechar. No lo vamos a aprovechar. Lo que hace la Federación Española es meterse contra todas y contra entrenadores y contra clubes que han emitido comunicados algunos más tibios, otros menos tibios excepto el Atlético de Madrid que creo que no lo ha hecho el resto de clubes de primera división han condenado la acción de Luis Rubiales porque no se puede hacer. Porque es completamente intolerable. Y esto no va de política. No va de si es abuso o no es abuso sexual. No va de esto. Aunque haya gente que lo quiera aprovechar. No va de esto. Es que simplemente no se puede hacer. Es que además de esto Luis Rubiales ya ha hecho otros actos para ser cesado de su cargo. Y esto es solo la gota que colma el vaso. ¿Y qué ha pasado hoy? Que la FIFA ha emitido un comunicado y ha, digamos que ha cancelado a Luis Rubiales ¿no? ¿Cómo se dice esto? Ha suspendido a Luis Rubiales con carácter provisional durante tres meses. Dice que ha acordado la FIFA en el día de hoy la suspensión de Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. Esta suspensión que será efectiva desde hoy se extiende por un periodo inicial de 90 días. y en tanto en cuanto, bueno, asimismo el presidente de la comisión disciplinaria de la FIFA al objeto de preservar entre otros factores los derechos fundamentales de la jugadora de selección Jenny Hermoso y el buen orden del procedimiento disciplinario que se encuentra en tramitación bla 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 mediante las cuales ordena a Luis Rubiales que se abstenga mediante el mismo tercero es de contactar o intentar contactar con la jugadora Jenny Hermoso. Igualmente se ordena a la Federación Española de Fútbol y a sus oficiales o empleados de manera directa o a través de terceros abstenerse de contactar con Jenny Hermoso o su entorno cercano. Esto para el fútbol español es un bochorno histórico. Que tenga que venir un organismo como la FIFA a suspender a Luis Rubiales porque ha ido tal en tal crecimiento que tanto Luis Rubiales como los que componen la Federación Española de Fútbol nos han ido abochornando cada día más que ha tenido que venir la FIFA suspender tres meses periodo inicial que igual es más a Luis Rubiales y decirle que que no contacte con Jenny Hermoso ni él ni nadie de la Federación Española. Porque Jenny Hermoso además dijo que había tenido que la habían presionado desde la Federación tanto Rubiales como digamos otras personas de la Federación para que le echara una mano a Luis Rubiales para que dijera que era consentido. Es es un hecho tan grave tan vergonzoso y tan lamentable que que hayamos llegado a este punto y se esté usando este tema ahora de políticamente y de que haya que haya trascendido al ámbito no deportivo que que de verdad el fútbol español está en manos de está en manos de gente que no tiene no tiene ningún tipo de ningún tipo de escrúpulos que se se aferran al cargo se aferran a la silla cuando todo el mundo ha visto que no que no es tolerable lo que ha hecho Luis Rubiales fuera o no fuera consentido no se puede hacer en el ámbito laboral no puedes hacer eso eso que es tan sencillo de entender para la gran mayoría de la gente para la federación española de fútbol y para Luis Rubiales que va van contra todo y contra todos y contra la lógica y contra la FIFA y van contra la la amplia mayoría de ciudadanos de España a los que están abochornando y están avergonzando y a mí esto ya me da pena y de verdad no tengamos que hacer ya más vídeos de esto pero me parecía me parecía importante recalcar que ha tenido que venir la FIFA para suspenderlo tres meses recalcar el comunicado de las jugadoras uniéndose que tienen más huevos las jugadoras de fútbol que los jugadores pero vamos eso ha pasado toda la vida eso ha pasado toda la vida que las mujeres siempre le echan muchas más pelotas de lo que le echan los hombres la verdad bien también por todos los que se han mojado tanto a favor como en contra porque la libertad de expresión es algo muy importante y Luis Enrique y yo no sé quién ha sido más si también quieren apoyar a Luis Rubiales estar en su derecho yo no estoy de acuerdo para nada pero estar en su derecho pero en un tema así hay que mojarse en un tema así hay que mojarse en fin ojalá esto se acabe pronto nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao